¿Va a buscar Nicolás en el bebé? ¡Gracias! ¡Hacιά! ¡Hacía,acía! ¡Hacía,acía! ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Fuad? ¿Lá��어, uno, dos, tres ¿Dónde lo puedo hacer? ¿De dónde puedo hacer? ¿De dónde puedo hacer? ¡No! ¡Dónde lo puedo hacer! ¡Dónde lo puedo hacer más! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dónde lo puedo hacer! tenis por Pe compr mes едec 절대 ¿qué es momento? naprawdę cocine vamos a quedar super le far by lo quem proprio qué bien i tu cocinan arriba vamos a en arriba aquí y aquí hacer como sí bueno voy la este molos jadito estos los peces de laber hay que pedir es todo omo ya ¿es que si hungry? cuando a estar tomando en la sobre el caballo de su casa ¿es que si la derecha? porque ¿Porque el cuerpo está llorbi? pawn meter la cár written Aquíema le cdas специales ¿Perdá se quedan? Cuando me he debo hacer Sí, levante Pa perdón championship no lo mismo yo estaba quedé 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 tú du díl quedé ¿es quedé un 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 ¿Dante? Deوف ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Dante? ¿ mal no Das! Bueno, ¿eh? ¿Puedo hacer un poco de matos? ¿Dónde está el peinato? ¿Qué es? ¿Qué? Si me la entiendes, me pintáis un poquito a él Pintan ¿Para? ¡Bien! 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 Un poco de de matos ¿Lo has? ¿Adó? Cómo van a comer ¿Ló? ¿Lló? 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 ¿Qué es que? ¿Lló? 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 y 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